Desde el primero de enero y hasta el 17 de mayo se desarrolla la última etapa del programa de actividades de los campesinos para saludar el aniversario 60 de la ANAP. Coincide con uno de los momentos más complejos de la revolución por el inicio del ordenamiento monetario, la pandemia de coronavirus y un bloqueo de Estados Unidos que se hace más férreo. Pero los campesinos de La Habana continúan unidos y produciendo para el pueblo. Estamos trabajando en la diversificación, en el intercalamiento de los productos. También nosotros desarrollamos o vinculamos el trabajo con la historia que estaba previsto en las etapas, lo vinculamos con el trabajo que teníamos que hacer de los activos de las brigadas juveniles campesinas y los talleres de la brigada FMC ANAP que también formó parte en el periodo anterior, al cumplimiento de las actividades. Nos buscamos a la tarea de lograr en el mes de enero recaudar todas las finanzas y ya entregarlas en ese propio mes. Se ha remodelado la Plaza Martiana, la valla de identificación, hemos hecho trabajo voluntario, hemos trabajado en realizando donaciones a los hogares maternos, a los hogares de ancianos, a niños sin amparo, a centros de aislamiento de la COVID, que cerca de acá tenemos dos enclavados, inclusive al IPK, que hemos entregado donaciones a nuestros campesinos voluntariamente. Han entregado esos productos que han servido para alimentación de esos pacientes y de esos trabajadores de la salud que están en la primera línea de combate. Hemos hecho donaciones a niños que están enfermos, que también viven en la comunidad donde está enmarcada la cooperativa y desde nuestra familia. Hemos apoyado y hemos incluido a nuestros hijos, a nuestros familiares en la producción de alimentos, en la importancia de lo que es hoy producir más alimentos para el pueblo. El contacto directo entre dirigentes de la organización y los campesinos habaneros permite conocer las principales preocupaciones y a veces obstáculos presentes en el contexto actual derivados de la tarea de ordenamiento. Que también con la tarea de ordenamiento nosotros pudiéramos llegar hasta la finca de los productores y conociéramos las preocupaciones, las líneas de trabajo y aquellas cuestiones que ellos consideran como una que debemos continuar dándole seguimiento a partir del propio proceso de ordenamiento. En el mes de diciembre, cuando todavía no funcionaba la tarea de ordenamiento, por ejemplo, nosotros hacíamos ventas directas en ferias y en puntos de venta donde la col tenía un precio de 5 pesos la libra, hoy después la tarea de ordenamiento es 4. Cuando el pepino se comercializaba en el mes de diciembre a 10 pesos, aprobado por el gobierno provincial, hoy se tiene que comercializar a 3 pesos. Entonces nosotros, con la disposición que tenemos de resolver los problemas, quisiéramos que esto se analizara, que se vea bien el tema precio, que sea que hay una equivalencia entre la cantidad de veces que suben los precios, los insumos, la electricidad, el agua, con los precios de los productos agropecuarios, para que haya una motivación. También nos subieron el saco de urea, de abono, a un precio excesivo de 400 pesos. El agua, la corriente y otras cosas más también, la semilla ha cogido un valor que eso ha sido inexplicable. Entonces el campesino tiene preocupaciones con eso y mala sequía que tenemos en estos momentos y las producciones determinan de muchas cosas. Lo más importante que pueda tener un campesino en estos momentos es producir sus semillas. Desde la calabaza, quimombó, rámano, acerga, todas esas semillas que se producen aquí. El pimiento, que lo pudieron ver, que todo está maduro para extraerle la semilla y aprovecharle entonces el pimiento. Todo el mundo sabe las limitaciones que hay, pero tenemos que crecernos ante todas esas dificultades y aplicar toda la tecnología que hay en el país, todos los experimentos que hacen los centros de investigación de productos biológicos. También es cierto que hoy, debido a la carencia de insumos, a la carencia de recursos que tiene nuestro país, que no nos llega, no porque no se quiera, sino porque no se puede, se incrementa la necesidad de ir a otras alternativas, como la adquisición de materia orgánica y los salarios de los trabajadores, que por obligación hay que elevarlo. Y todo esto va en contra de las utilidades que podamos obtener como productores. Para nosotros lo más difícil es el precio de los insumos. Para poder lograr dar un buen salario a los trabajadores, para poder comprar todos los insumos que necesitamos, tenemos que triplicar los resultados que teníamos el año pasado. Y esto es un poco difícil, yo creo, llegar a tanto. Pero bueno, estamos trabajando, estamos sembrando, estamos aprovechando el último pedacito, ideando cosas para salir adelante y esperamos lograrlo. Confiados en que, como ha sucedido siempre desde el primero de enero de 1959, otra vez habrá respuestas del gobierno revolucionario que beneficiarán a los hombres y mujeres del campo y a toda la sociedad. La ANAP va para el 60 aniversario y más, que para nosotros la revolución es una sola y nuestra organización fue creada por nuestro invicto comandante en jefe y que la mantendremos y la seguiremos manteniendo y defendiendo hasta la última gota de sangre.